amigos cómo está muy buenas tardes bienvenidos a otro vídeo de pulsar ls 200 hoy vamos a cambiar las pastillas porque ya como verán las pastillas están desgastadas y han estado dañando el disco no tienen que rodarle mucho tiempo con las pastillas desgastadas porque comienzan a hacer estas fisuras que daña el disco esperemos que con las nuevas pastillas se comienza a corregir todo esto no vamos a hacer los pasos primero con un desarmador punta plana sacamos los seguros del estos seguros tipo vinchas que lleva la mordaza sacamos de la misma manera los dos salió salió ahora comenzamos a sacar este pin verdad metemos igual aquí introducimos una un desarmador bien fino y jalamos el pico como verán quedan libres ya las pastillas para sacarle fui a buscar el otro que cayó allá ya la encontré lo ponemos de junto a los dos hitos y ya seguimos sacar jalamos ahí está la una como verán ya desgastada y vamos a la otra quedan libres bueno ya les saqué del paquete y esta zona vemos que está totalmente son alas no son tan no son tan originales son unas promedas que me puede durar un poco tiempo pero por falta de dinero ya con el tiempo se puede comprar unas buenas pero por lo menos nos va a ayudar a rodar siquiera unos 45 meses hasta que tengas dinero y comprar unas buenas exactamente vamos a poner las vamos a colocar las pastillas tiene que colocarlas me queda tiene que es estas puntitas les voy a explicar de nuevo estas puntitas deben de encajar aquí en las puntas de la mordaza ecuadora ecuadora ahí chequear que entre eso ahí entró ya ahora vamos a la otra de la misma manera lo metemos como lo metimos el otro bueno bueno tenemos que aquí aquí tenemos que presionar así un poco para que la mordaza la presión lo que está haciendo la presión recorra un poco más para que pueda entrar libre esta pastilla para eso les ajustamos aquí para el momento que nosotros le presionamos para que ingrese hasta acá y nos pueda permitir que entre esta pastilla aquí bote el líquido no ahora va a entrar muy suave como lo pueden apreciar como lo pueden apreciar en mi vida verificamos que encaje perfectamente aquí en donde descansa la pastilla y procedemos a pasar el pie de esta forma de esta forma vamos ahí y vamos ahí ahora procedemos nuevamente a apretar aquí vamos a apretar aquí porque ya encajó porque ya encajó primero echemos una pisada ahí y ahí sí vamos ahí vamos ahí ya ponemos los ganchos y frenamos un chance que nuevamente comienza a apretar la mordaza y ya está amigos tú mismo lo pudiste cambiar las pastillas ya no estás pagando a un mecánico que te pueda cobrar manos de obras eso es todo espero que te guste el vídeo amigos un saludo para todos vamos a ver vamos a ver